¿Creéis que si no colgamos imágenes nuestras en la red no existimos? Todos colgamos fotos en Facebook. Es verdad. Yo no. Yo no. Antes de tener un perfil en Facebook, prefiero que me cague un perro encima. No, 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 no os riáis, no bromeo, no. A mí no me gusta, yo no quiero compartir mi vida con tanta gente. ¿Qué coño es eso? Es puro narcisismo. Todos colgando fotos, mirad qué vacaciones he pasado, mirad qué hijo más guapo tengo. ¿Y a mí qué me importa? ¿De verdad no tenéis nada más que hacer que fotografiar vuestra vida y enseñársela a todos? ¿De qué sirve que todos estemos permanentemente informados de todo lo que hacemos? ¿Qué cojones es eso? ¿Dónde está nuestra privacidad? ¿Por qué tenemos que enseñar nuestras intimidades como si fuéramos monos de feria pelándonosla ante el público? Eso es verdad. Hay gente que hace una foto hasta del plato que se está comiendo. Sí, claro. Por no hablar de los que van a un concierto y en vez de verlo, lo graban. Dejad de mirar la vida a través de una cámara y disfrutadla con los ojos y todos los demás sentidos. ¡Joder!